No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No iré Si te llegas a tender al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Tú provocas siempre con moción En toda la playa, en toda la playa Corazón, contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que siempre oyó Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y si ven que tú al agua vas Al agua van todos, al agua van todos Y si vuelves a tenderte al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Todos van Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No iré Eh, 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 eh 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 Eh, 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 eh Gracias por ver el video.